Caminante Si tú vas al Yamburí Me dijo el maestro Nicodemus Yo no voy Yo lo miraba estúpidamente Nunca me imaginé que se fuera a poner así Eres un anarquista Y vas a fomentar el desorden Explicó Nicodemus Estábamos parados frente a la reja del elevador En el edificio 16 de septiembre En donde estaban las oficinas De la Asociación de Scout de México Y de la Liga de la Decencia En aquellos viejos tiempos Nicodemus era el jefe de la delegación mexicana Yamburí Y yo era Nomad yo Que entonces tenía 19 años Y muchas ganas de ir al Yamburí Yo había conocido a Nicodemus 7 años antes Cuando entré en los Scouts Él era el jefe del grupo 3 Yo venía de una escuela de barbajanes Plagada de libaneses recién llegados del Golfo Y de judíos gigantescos Que nos golpeaban cuando nos reíamos en filas Porque creían que nos burlábamos de ellos A veces sí Lo que más me gustó del grupo 3 Es que parecía escuela de señoritas Era un grupo de niños decentes y bien portados Nadie decía una mala palabra En las juntas nos enseñaban a curar heridos A hacer nudos Y a comunicarnos por medio del semáforo Y de la clave morse Un domingo de cada mes Había Misa Scout Cada patrulla tenía un local Atestado de los Cachuvaches Que los Scouts sacaban de sus casas En esos locales se hacían juntas En las que no sucedía nada importante Pero eran bastante divertidas Cada 15 días había excursión Una vez al mes Campamento Cuatro meses después de mi ingreso Tuve la primera dificultad con Nicodemus Me habían llevado Como un favor especial Porque era muy chico A un viaje que hicieron Los grandes A Jalapa y Veracruz Éramos cuatro Nicodemus Julio Pernod Que era el jefe de tropa El licenciado Cabra Y yo Pues sucedió que en Jalapa Un día que estaba lloviendo Nos metimos en un cine Y esa noche Julio Pernod y yo Que éramos cineastas consumados La pasamos hablando primores De la protagonista Y no dejamos dormir a Nicodemus Que amaneció de un humor de perros Esto fue el prólogo La culminación vino en Veracruz Cuando Julio Pernod y yo Nos negamos a ir a una expedición cinegética Alegando que sólo teníamos un arma El 22 del licenciado Cabra Quien era capaz de pasarse Toda una tarde Balaseando pelícanos Sin hacer un blanco Ni soltar el rifle Nos separamos en dos grupos Y Julio Pernod y yo Nos fuimos al cine A ver otra película ¿Cuál no sería nuestra sorpresa? Al ver Cuando se encendieron las luces En el entreacto Que en el anfiteatro Estaban Nicodemus y Cabra Que se habían aburrido De tirar balazos Cuando regresamos a México Nicodemus hizo que El guía de mi patrulla Me obligara a pedirle disculpas A Nicodemus Por mi indisciplina Según él Yo había incitado a Julio Pernod Que era un retrasado mental De 25 años Yo tenía 12 A irse al cine A ver una película Causando la división Del grupo expedicionario Yo estaba muy aturdido Y pedía disculpas Pero esto no fue más Que el principio De la descomposición Del grupo 3 En los 5 años siguientes Nicodemus renunció 5 veces 5 veces le pedimos perdón Y le rogamos que no se fuera Y 5 veces accedió A nuestra petición Y se quedó Durante esos años Fui acusado por Nicodemus De fomentar en los muchachos La ley del menor esfuerzo De beber rompope Para celebrar el triunfo De una competencia Etcétera Por eso cuando pedí permiso Para ir al Jamborí Nicodemus dijo Si tú vas al Jamborí Yo no voy Eres un anarquista Y vas a fomentar la indisciplina Jamborí quiere decir Junta de tribus En uno de esos idiomas Que nadie conoce Y es en realidad Una reunión internacional De Boy Scouts Los franceses Prepararon A orillas del Sena Y a unos kilómetros de París Un campo Que podía recibir A 40.000 Scouts De todo el mundo Los Scouts americanos Fletaron un barco Para transportar su delegación Que era una De las más numerosas Los Scouts marinos De Inglaterra Anunciaron que llegarían Hasta el campamento En embarcaciones Tripuladas por ellos mismos Y tres grupos De Scouts aéreos Que aterrizarían Con sus planeadores A poca distancia Los Scouts españoles Que eran republicanos Y funcionaban ilegalmente Iban a cruzar Los Pirineos a pie Porque la frontera Estaba cerrada Por órdenes de Franco Etcétera En un principio Se decidió Que la delegación Que iba a representar A México En el Yamburí Debería estar formada Por la flor inata De los Scouts Es decir Los 50 mejores Scouts De México Pero había un problema Cada cual Tendría que pagar Sus gastos En consecuencia El contingente Iba a estar formado No por los 50 mejores Sino por los 50 mejores De entre los más ricos Urgía pues Saber cifras ¿Cuánto iba a costar El viaje? La tarea De organizar la delegación Fue encargada A dos personas Don Juan Lanas Y Nicodemus Que eran respectivamente Jefe scout nacional Y jefe de la delegación mexicana Don Juan era el encargado Del transporte Y Nicodemus Del adiestramiento No sé quién hizo Los primeros cálculos Ni en qué se basó Para hacerlos Pero corrió la voz De que el viaje a Europa De tres meses Incluyendo estancia En el campamento Estancia en París Viaje a Italia Bendición papal Etcétera Iba a costar 300 dólares Por supuesto Que se inscribieron Muchísimos Entre otros Yo Fue cuando Nicodemus Me dijo Si tú vas Yo no voy Etcétera Bueno Ahora Don Juan Lanas Hizo un viaje A Nueva York Dizque para averiguar Cuáles eran los medios De transporte Más convenientes Y regresó Con la noticia De que los barcos No existían Y de que había Que hacer el viaje En avión A todo esto Nicodemus Que en su vida Había puesto un pie Fuera de México Había decidido Deslumbrar a los europeos Con los harapes de saltillo Los chiles jalapeños El caminante del mayab Y la danza de los viejitos Los 50 elegidos Tenían que juntarse Dos veces por semana En la YMCA A cantar canciones mexicanas Y a dar taconazos Bajo la dirección Del profesor Urchedumbre Que era especialista En folclor La tristeza Que me dio No ser aceptado En el contingente Se me quitó Cuando Don Juan Regresó de Nueva York Como la delegación Tenía que irse en avión Las cifras Se modificaron El costo del viaje Pasó de 300 A 600 Y de allí A 3 mil dólares Simultáneamente El número de asistentes Pasó De 50 a 23 Y de allí A 12 Y eso contando A dos que se orinaban En la cama Manuel Fergueres Había sido De los elegidos Que ensayaban La danza De los viejitos Pero no tenía 3 mil dólares Él fue quien Decidió hacer Otra delegación mexicana Al Yamburí Formada por él Y yo Podemos ir En un barco de carga Me dijo Un día Que estábamos Tomando el sol En la YMCA Y en ese momento Se me ocurrió Una idea Que ahora parece Muy sencilla Pero que a nadie Se le había ocurrido Ir a Wagon Litscook Así fue como Fergueres y yo Descubrimos En la avenida Juárez Lo que Don Juan Comenzaba el día 6 Ya con los pasajes En la mano Fuimos al despacho De Don Juan Lanas Le contamos Que íbamos A San Antonio Texas Y le pedimos Una carta De presentación Para los scouts De allá Don Juan En parte Por holgazán Y en parte Por no saber Con quien trataba Nos dijo Que dictáramos La carta A la secretaria Y que él La firmaría Huelga decir Que la carta Que firmó Don Juan Decía que Fergueres y yo Éramos sus hijos Muy amados Y que él Se hacía responsable De cualquier inquinidad Que cometiéramos En el extranjero Pero del plato A la boca Se cae la sopa Dos días antes De salir de México Nos topamos Con Don Juan Y el padre Fanales En el consulado De Francia Estábamos recogiendo Visas Nosotros las nuestras Y ellos La de la delegación Mexicana Don Juan Se puso furioso No me dijeron Que iban a San Antonio Me han engañado Yo les di a aquella carta Creyendo que los Ibargüengoy Eran gente decente Dijo esto Porque había conocido A un tío mío Que era caballero Del santo sepulcro El padre Fanales Nomás movía la cabeza Después comentó Con alguien del suceso Y dijo que significaba Que Fergueres y yo Éramos llevados De la mala Pero que en sus labios Sonaba como que Estábamos poseídos Por el demonio Devuélvanme esa carta Hoy mismo Terminó diciendo Don Juan Por supuesto Que no se la devolvimos Fergueres llamó Por teléfono A varios de los que Querían ir al Yamburí Y no tenían Tres mil dólares Y les dijo Que habíamos encontrado Medios de transporte Que permitían reducir El precio del viaje A la mitad Se armó un jaleo El consejo nacional Tuvo una junta De emergencia En la que se acusó A Nicodemus De incompetencia Y a Don Juan De estusticia Al día siguiente La secretaria De la asociación Habló por teléfono Que pasen a canjear La carta de presentación Por una carta internacional Dijo La carta internacional Era el documento Que lo acreditaba A uno Como delegado Del Yamburí Fergueres y yo Dábamos saltos De gusto Don Juan Nos recibió Con cara De esta tacita Se rompió Ya nunca Se volverá a pegar Le entregamos La carta de presentación La carta internacional Nos dijo Don Juan Se la mandaré A Nueva York Porque tiene que ir Firmada por el Consejo Nacional Nosotros le creímos Y esa noche Salimos rumbo A Nueva York En transportes del norte Al día siguiente Cuando íbamos Llegando a Laredo Nunca hubiéramos Imaginado que en esos momentos Estábamos siendo Juzgados en ausencia Por un tribunal Compuesto por Julio Pernod Y el licenciado Cabra El fiscal fue Nicodemos Y no tuvimos defensor La acusación fue Falta de espíritu scout Fuimos declarados Culpables Y expulsados Del grupo 3 Y por consiguiente De la asociación De scouts de México Cuando Fergueres y yo Subimos a la pasarela Del SS Marine Falcon Encontramos a 15 Scouts mexicanos Que habían aprovechado Nuestro hallazgo Estaban bajo el mando De Germán Arechastegui Uno de los personajes Míticos del escultismo Mexicano Se decía que era capaz De caminar 3 días Sin comer otra cosa Que pinole También venían El chino Ariguerremburren Y el señor Bronson Dos viejos scouts Que estaban aprovechando La coyuntura Para darse Una vueltecita Por Europa El chino Aguirremburren Nos dio la mala noticia Para nosotros No habría Carta internacional Porque habíamos sido Expulsados De la asociación Cuando ya creíamos Que nos iban a tratar Como apestados Apareció el señor Bronson Y al ver que estábamos Vestidos de civiles Dijo en voz de trueno ¿Qué esperan para uniformarse? Así acabó la discriminación A pesar de que legalmente Nicodemus había triunfado En toda la línea Nadie nos trató Como expulsados El Marine Falcon Casi ni parecía barco Por dentro Era todo pasillos Y escaleras Y por fuera Era como una casuela Los excusados Estaban en la proa Y no tenían puertas Así que en las mañanas Nos sentábamos Veintitantos A mirarnos las caras Como los canónigos En el coro Al segundo día Del viaje El scout San Megaterio Fue iniciado En los misterios del sexo Por una inglesita De catorce años Al tercero El scout Apodado La Campechana Se hizo novio De una americana Al cuarto El scout Apodado El matutino Fue seducido Por una joven inglesa Al sexto Corrió la voz De que el scout Chateaubriand Había sido seducido Por un pastor protestante Al séptimo Llegamos a Southampton Y el matutino Fue degradado Por fornecar Con el uniforme puesto Al noveno día Llegamos a El Havre Un señor Que era el jefe De los scouts De El Havre Nos informó A Felgueres Y a mí Que no hacía falta Carta internacional Para acapar En el yamburí Bastaba con tener Ganas de hacerlo Y dinero para inscribirse Antes de abordar El tren de Rouen Germán Arechaz Tegui nos advirtió Recuerden que están En Francia Nunca toquen Con las nalgas La tapa de un excusado Porque pescan Una sífilis El yamburí Era un pueblo enorme Con tiendas de campaña En vez de casas Y scouts En vez de habitantes Había zonas comerciales Restaurantes Puesto de bomberos Excusados públicos De cartón Que al octavo día Empezaron a disolverse Etcétera Había scouts zapateros Scouts armeros Scouts bomberos Y scouts intérpretes Lo único que tuvimos que hacer Fue montar la tienda Pasábamos el tiempo Panza arriba Viajando en el ferrocarrilito Que circulaba el yamburí Nadando en el Sena Y visitando los demás campos Nicodemus las había pasado negras En la entrada del campo mexicano Había hecho con muchos trabajos Un armazón Que figuraba el perfil De una pirámide teotihuacana Y la había cubierto Con zarapes de saltillo Cuando Germán Arechaste guivió la portada No comentó nada Se limitó a cortar Las cuerdas de un nudo vital Y la estructura se vino abajo Y con ella El prestigio de su constructor Por otra parte Los scouts Que viajaron en el barco Contaron con tanto entusiasmo Sus experiencias sexuales A los que viajaron en avión Que los hicieron sentirse estafados ¿Estafados por quién? Por Nicodemus Se había descubierto Que la compañía mexicana de aviación Había regalado un pasaje De ida y vuelta El de Nicodemus Por último Tenía el problema de la alimentación Todos estaban de mal humor Porque la comida era mala ¿Quién tenía la culpa De que la comida fuera mala? Nicodemus Por supuesto Cuando Fergueres y yo Íbamos de visita al campamento Nicodemus nos miraba Como si fuéramos transparentes Al mediodía El campo mexicano Prestaba el siguiente aspecto Había tres o cuatro scouts Tratando de cocinar Otros tantos Tratando de dormir A la sombra de tiendas Los demás estaban sentados En semicírculo Frente a unos montositos De zarapes de saltillo Sombreros de charro Etcétera En espera de algún scout europeo Que cambiara estas cosas Por una cámara fotográfica Un reloj de pulsera Un radio de pilas Etcétera Se habían cambiado los papeles Ahora los mexicanos Llevaban baratijas Y los europeos Se deslumbraban con ellas Nicodemus había invitado Al coronel Wilson A tomar con los mexicanos El penúltimo almuerzo Del yambure Para esta solemnidad Había preparado Un menú consistente En mole poblano Frijoles refritos Chiles jalapeños Y chongos zamoranos Pero quiso sumar la suerte Que dos días antes Del banquete Nos viniera a fregueres Y a mí la nostalgia De la comida mexicana Estuvimos bastante rato Diciendo Unos tacos de carnitas Unos frijoles refritos Unos huevos rancheros Unos tacos de cabeza Unas quesadillas De huitlacoche Al poco rato No pudimos más Y caímos sobre La despensa de Nicodemus En el banquete Que la delegación mexicana Ofreció al coronel Wilson Se sirvieron sardinas de lata Pan Y mantequilla Pero si este episodio Fue ridículo Cuando menos quedó en familia Malo El día que los mexicanos Dirigidos por Nicodemus Cantaron el caminante Del mayab Ante cuatro mil espectadores Y peor todavía La danza de los viejitos De nada sirvieron Los ensayos Con el profesor Ulchedumbre Que habían sido Con iluminación eléctrica Tablado Y música de disco En el yamburí No hubo ninguna De las tres cosas Germán Arechastegui Tocó una chirimía Como no había tablado No se oían los pasos Y nadie llevaba el compás Se fueron unos contra otros Y cayeron Afortunadamente Con los zapatos Se levantó tal nube de polvo Que cubrió a los ejecutantes Y nadie vio el final De la representación Cuando se retiraron Los mexicanos Entraron al escenario Los neozelandeses E hicieron una danza maurí El scout que estuvo junto a mí Me preguntó Si esos eran los mexicanos Por puro amor patrio Le contesté que sí Felguérez y yo Nos fuimos a París Dos días antes Que la delegación mexicana Al día siguiente Por asunto relacionado Con el mercado negro Tuvimos que regresar Al yamburí ¿Qué hacer? Fuimos a ver a la campechana Y le dijimos Que no teníamos donde dormir La campechana Que era muy generoso Corrió al scout Chateaubriand De la tienda Le quitó una cobija Al scout San Megaterio Y así pasamos la noche En el lugar de Chateaubriand Y con la cobija De San Megaterio A las seis y media De la mañana Despertó Nicodemus Con las dianas Se puso su gorro De piel de conejo Y salió de su tienda Gritando ¡Arriba todo el mundo! ¡Hay que levantar El campamento! Y fue a despertar A los perezosos Felguérez y yo Nos tapamos la cara Con la cobija De San Megaterio Oíamos la voz De Nicodemus Que se acercaba ¡Pronto! ¡Arriba! ¡Prontito! ¿Qué haces aquí Chateaubriand? ¡Pronto! ¡Arriba! Para terminar Con la frase Más teatral Que he oído En mi vida ¡Manuel! ¡Jorge! ¡Ustedes aquí! Se puso furioso Y fue a regañar A la campechana Le dijo Que iba a procesarlo Por falta De espíritu scout Cuando llegamos Al refugio scout Que había en París Nicodemus En uno de los pocos Momentos democráticos De su vida Reunió a los que habían ido En avión Y les dijo He sabido Que algunos Están inconformes Con el viaje Que hicimos en avión Levanten la mano A los que quieran Regresar en barco Todos levantaron la mano Nicodemus Contempló por un momento Aquel bosque De manos levantadas Y después dijo Bueno Pues los que vinieron En barco Regresan en barco Y los que vinieron En avión Aunque quieran Regresar en barco Regresan en avión Y todos Regresaron En avión Fin Y bueno Este es el El divertidísimo Jorge Barbungoitia A mi me hace Muchísima gracia Y además Porque me imagino Yo en la situación Exacta De estos De estos muchachos Manuel Felgueres Y Jorge Barbungoitia Que además Este relato Se lo dedico Con todo cariño A otro scout Que se llama Jorge Y a otro scout Que se llama Manuel Bueno Manu George Delicados Están Y a todos Los scouts Que nos están Viendo También Que caray Bueno Coméntenlo Suscríbanse Denle like Y Abrazos para ellos Besos para ellas Nos vemos en la próxima entrega Hasta luego Amigos En esos locales Se hacían juntas En las que no se cedía Nada Porque nada iba a cederse Era su cedilla También venía el chino Aguirreverenguren Aguirrevenguren Aguirrevenguren Amo a los vascos Pero odio sus apellidos Cuatro meses después De mi regreso Tuve la primera dificultad No regresar de donde Era ingreso Cuando se encendieron Las luces En el actreacto En el actreacto En el entreacto Visite a los castillos De Loa Visite Visite Italia Es linda Venga ya A cantar canciones mexicanas Y a que la base de datos Esté actualizada Maldito letrero Eso no era Estaban bajo el mando De Germán Are... Esta... Arechastegui Germán Arechastegui Al día siguiente La secretaría Tiene acento Es secretaria No secretaria ¿Quién redactuó? ¿Quién capturó? ¿Fuiste tú?